Gracias por ver el video. Nos importa la familia, su cercanía y sus opiniones. Por ello, el 6 de diciembre se llevó a cabo una visita familiar guiada por los propios trabajadores de DUT Energy, los cuales mostraron a sus seres queridos su ambiente laboral, donde experimentaron la seguridad y dedicación con la que trabajamos día a día. Gracias a estas actividades podemos estrechar los vínculos familiares, amicales y laborales, haciéndonos sentir orgullosos de la labor que realizamos. DUT Energy Haciéndonos sentir orgullosos de ser parte de esta energía.